Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún pienso en ti Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad No descansaré, hasta que en él te honraré Si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy Aquí estaré, mirándote, con todo el corazón Así que ven y dime cuánto te amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Otra vez, otra vez Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré, es un esquema de mi escritor ¡Vamos! 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 Lleguimos, seguimos, 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 seguimos Sigue, sigue la pista, sigue, sigue la música Y aquí dale, dale vamos a el pie Toda la gente, toda la ansia, están afuera y también hay con mucho amigo Para seguir moviéndolo más Dale, chapa, dale, chapa Porque ahí está la cara y también hay con mucho amigo Todo el chaval, todo el chaval, todo el chaval Vamos, vamos, vamos Hay una cosa Que te tengo que decir Mi precio está más lejos Nunca estuvo así Y otra vez Todo pasó tan rápido Bien y vuelta a venir Queda en sus brazos Y de ahí no me fui No te puedo mentir Lo hicieron demasiado Debe ser eso No te voy a hacer sentir Y con estas palabras No me voy de aquí ¿Qué sufrimiento? Vamos, vamos, vamos Te guiores por mí Y que caffeine me paga Que всемいる de sufrir preparation matte Que te hagas feliz, que te hagas feliz, no llores por mí A considerarnos, que te hagas feliz, no llores por mí